Yo ando por mi te dejo, por mi te dejo Déjame decirte, ya ven que te tratan de que estoy caballero Pero eso no cambiará que yo te quiero Así que ya me digo ya, te quiero porque yo te quiero Puede que no te haga un santa No me digo que no te haga un santa No me diga, ya ven que no te haga un santa Por mi te tira, por mi te hino Tu te hino un santa Yo y te dame y te haga un santa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!